Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal mis amigos amantes de los perfumes, de las fragancias, de lo bellísimo que es el aroma? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Esto huele con madre, huele bonito, huele white, beautiful. Thank you for following me on my channel. Y bueno, pues vamos a ver unos aromas muy amaderados, muy propios de invierno, otoño. Uno para mujer y uno para hombre, pero los dos pueden ir una dupla perfecta como para aquellas parejas que gustan que el novio lleve casi la misma nota que la novia, pero que son bastante diferentes. Uno muy masculino y el otro femenino. Sígueme aquí, vamos a ver si te interesa ver esta parte. Pues bienvenidos de nuevo a mi canal, dale like a la campanita si no te has suscrito. Subo poquitos videos, pero de repente subo algunos, y a veces otros, a veces muchos. Pero bueno, aquí estamos a la orden, dime de dónde me estás viendo, de dónde me estás escribiendo también, importantísimo. ¿Tienes dudas? Háblame, comunícate conmigo. Estaba viendo aquí un cuadrito de La Habana, Cuba. Yo estuve en La Habana, Cuba hace como unos 20 años más o menos, vacaciones, trabajo, todo esto. Y bueno, me encontré precisamente un aroma que estuve buscando por mucho tiempo y no lo había encontrado. Y estoy hablando de este aroma que era muy ambarado, que usaban mucho las cubanas y que se les posicionaba mucho en esa piel morena, en esa piel aperlada. Muy caribeño, sí, pero nada que ver con lo cítrico, con el cócno, no, no, sino el ambarado de noche, las que ellas usaban para salir de noche. Entonces, me encontré ahora, que andaba viajando, ahora me encontré en este, hace un par de semanas, que La Tafa lanza esta cajita con un perfume bastante agradable que se llama Mousse, Mousse al Arroz. Mousse al Arroz es una, como su nombre lo dice, muy mousse, muy de ámbar, un perfume bastante ambarado, donde van a predominar, si bien es cierto, vamos a ver, quitarnos un poquito los lentes. Entonces, vamos a ver esta, esta parte, este es Mousse al Arroz, sí, bastante, bastante bonita, muy oscura el frasco, su tapita muy dorada, muy padre, muy metálica, lo que lo hace verse bastante, bastante elegante. Y bueno, pues aquí básicamente, aquí lo importante es el almizcle, el almizcle, el ámbar, las flores, que van a adornar un poquito a esta parte. Y bueno, pues aquí le doy un spray muy, muy, muy módico, el spray, corto, pero de antemano les puedo decir que aunque la reseña vendría con un cítrico, con una salida de un cítrico, no tiene nada que ver con el cítrico, cítrico no tiene nada. La verdad es que aquí lo que va a predominar es un talco bien limpio, es un ámbar, unas flores, un ambroxan y una vainilla, lo que lo hace verse bastante serio y elegante, sí. Y pues obviamente va a predominar en el secado un talco más que elegante, lo puedo decir, amigable. Amigable que lo puedes llevar a cualquier lugar, a cualquier día, con cualquier ropa, pero obviamente si lo vas a lucir con este atuendo, con una ropa oscura en una noche, caería bastante, bastante bien. Entonces, mousse, este mousse me parece que me transporta directamente a esta isla caribeña de La Habana. Y bueno, por aquellos seguidores míos que tengo por acá en La Habana, que me han estado escribiendo, bueno, pues ahí les voy a dejar esta reseña y escríbanme, porque la verdad es que el almiscle, el ámbar, las flores y todo este componente que hace un viaje precioso de una noche de playa nocturna, me parece bien, me parece bien y si bien es cierto, no es invasivo, no acapara a 3, 4 metros las estelas, me parece que es muy, muy, muy conservador y se te va a ver muy bien. Por eso le puse un aroma bastante amigable y limpio, por un talco limpio. Y bueno, si tú eres de las chicas que le gusta decirle a tu novio, pero llévate esta loción porque yo me voy a llevar este perfume, perdón, no es loción, es perfume. Yo lo que te recomiendo es que le recomiendes a tu novio, a tu esposo, a tu pareja, a tu amigo, si vas a salir con alguien a alguna reunión, acompañado de, pues, que se ponga este de Alcaed, porque Alcaed es una vainilla, si bien es cierto, pero donde va a predominar el cuero, la canela, es un cálido espaciado muy, muy elegante. La verdad a mí me parece, me lo voy a poner, bueno, pero primeramente un poquito de café, vamos a darle. Fíjense que el café es muy bueno para cortar todos los aromas, así que un saludo, otro lorcito más al café para quitarme los aromas del perfume anterior. Entonces, ahora sí le voy a dar un poquito a este de Alcaed, que como te comentaba, es una madera muy padre, muy rica. Uy, este sí trae un especiazo, pero este spray es invasivo, es una, rápidamente se posiciona con un cuero, muy atalcado también, muy animálico, aromático, con una vainilla también muy, muy rica y este, muy, muy cálido, la verdad, muy cálido espaciado, la verdad. Es un nude muy, muy padre y hace una dupla perfecta con este. ¿Por qué? Porque ambos, aunque trae menos notas esta y están más fuertes estas notas, este no deja de ser bastante femenino y este muy masculino. Por eso te digo que si tú eres de esas chicas que quieren que su novio, su esposo, su hombre, quieren que lleve un aroma bastante similar, bueno, pues saben como este, oler como los cubanos de aquí, o las cubanas, y la verdad que esto también es riquísimo. Entonces, si tú eres una seguidora, seguidor de LUT, me parece que esto podría ser unas opciones más, tan sencillo y tan económicas, porque así es la tafa, son aromas bastante económicos. Y bueno, pues aquí les dejo esta bonita reseña, esta bonita caja, que la verdad me ha encantado. Sí me ha encantado, sencillos, pero ante todo muy, muy limpio. Y recuerden esto, esto trae almiscle, y si trae almiscle, ya saben que va a haber muchos piropos, va a haber ahí cumplidos, van a voltear las miradas y van a decir de dónde viene ese olor. Bueno, sígueme aquí y nos vemos en la próxima, no sin antes mandarte un fuerte, fuerte, fuerte abrazo hasta donde estés tú por ahí. Nos vemos en la próxima.